Nota de campo 2071 Al comprobar las tropas en el sitio 14 alfa, confirmamos un gran sujeto varón Con una mutación de albinismo Sujeto con carencia de pigmentación esperada y ojos rojizos La masa muscular parece un 40% mayor que en sujetos normales ¿Cómo los llamo? ¿Pálidos? Bueno, existen Aunque este sea el tercer sujeto que hemos podido estudiar Como hemos dicho, su fuerza y habilidad para absorber daño los hace extremadamente peligrosos de abordar Hemos anotado en otros informes que se han avistado unos mil en esta zona Sea lo que sea lo que causa la mutación, se extiende con rapidez ¡Gracias! ¡Gracias!